El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó que el domingo 169 niños haitianos habían sido expulsados y retornados junto a sus padres desde Estados Unidos y Cuba a Puerto Príncipe, Haití. El comunicado explica que la mayoría de ellos había abandonado la isla caribeña entre dos o tres semanas después del terremoto, que se registró en agosto. Su intención, según informa UNICEF, era llegar a Estados Unidos en busca de protección humanitaria por parte de las autoridades norteamericanas. El domingo, siete vuelos, presidentes de Cuba y uno de Estados Unidos trasladaron a decenas de familias haitianas, entre los que se encontraban 73 niñas y 96 niños, de vuelta a Haití. El organismo internacional que vela por los derechos de los más pequeños en todo el mundo, recalcó que, según sus propias estimaciones, alrededor del 80% de los niños son menores de cinco años. Muchos habían salido de Haití en botes improvisados y se informó que al menos dos personas murieron cuando su bote volcó frente a las costas cubanas, agregó el comunicado. Al mismo tiempo, la Organización Internacional para las Migraciones denunció que el domingo, 1.069 personas fueron expulsadas de Estados Unidos y Cuba y que el 34% de ellos eran mujeres y niños. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, 7.621 hombres, mujeres y niños fueron expulsados de Estados Unidos en vuelos entre el 19 de septiembre y el 9 de octubre y más de la mitad son mujeres y niños, que representan el 18.7% de los migrantes que regresan de Estados Unidos en avión. UNICEF pide un apoyo acelerado a las poblaciones haitianas expulsadas para reconstruir sus vidas y ayudar a los niños a recuperar el acceso a los servicios de salud y volver a la escuela. Para Noticias 12, Luisa Centeno.